La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios reportó que en el mes de enero del año 2023 el consumo en supermercados y abastos fue 26% más bajo que en el año 2022. Muchos caraqueños han dejado de consumir algunos alimentos por fallas en su poder adquisitivo. Sí, hay muchas cosas que uno ha dejado de comprar, como el bistec, la chuleta, o sea, los vegetales. Este año uno compraba, éramos felices y no sabíamos. Antes éramos felices y no sabíamos que era feliz. Y ahorita, bueno, hay que sobrevivir con lo que haya. La verdad es que Dios es bueno y Dios me sustenta. Es como tú dices, hemos sido golpeados, pero Dios es fiel. Y has estado siempre con nosotros para ayudarnos con sacar dinero de la nada, porque los trabajos no nos sustentan. Y tenemos que, como quien dice por ahí, tratar de resolver por nuestro lado. Y bueno, con la ayuda de Dios podemos hacer algunas compras. Los ciudadanos aseveran que los bajos salarios que devengan los trabajadores del sector público les impide acudir a los supermercados. Y por ende, muchos caraqueños comen una o solo dos veces al día. Está fuerte, porque no alcanza. Los sueldos están por debajo de lo que valen las cosas. Tendrán que estar los precios de acuerdo al sueldo de las personas. En el caso de los viejitos, pues no cobran lo suficiente y no les alcanza. La economía, bueno, ha vuelto a bajar bastante otra vez. Todo aumenta, el pasaje, la comida y los sueldos no aumentan. Entonces, es fuerte la situación. El costo de las proteínas como la carne, el pollo y el cerdo ha tenido un aumento importante en lo que va de año. A esto le suma el incremento de precios en cuanto a frutas, verduras y hortalizas. Al venezolano, que solo devenga sueldo mínimo, se le hace cada vez más imposible llevar una alimentación balanceada. Por otra parte, la devaluación del bolívar y también la inflación son otro de los obstáculos que deben enfrentar los caraqueños al momento de acudir a los supermercados y llevar alimentos a sus familias. Reporto desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada.